¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Sakura 74, un nuevo gameplay de The Last Guardian. Bueno, no hay mucho que decir. Continuamos saliendo de la mazmorra. Cuando el capitán tiro no había pasado nada interesante, así que... Continuamos saliendo en la mazmorra, habíamos peleado con unos cuantos anoduras y poco más. Y nos encontramos... ¡Ah, sí! Porque ya me acuerdo. Sí, porque os había comentado que esta parte estaba genial, porque la había visto antes de que saliera el juego, había visto vídeos. Y este era uno de ellos, está genial esta parte. También os quería comentar... También os quería comentar que... Que si podéis, y si os ocurre algo, que me dejéis en los comentarios. ¡Saludos! Porque... ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? No se quedó como muy soso. Así que me gustaría que me dejárais en los comentarios y saludos... ¡No sé! Saludos chulos que yo podría hacer. Decir, quiero decir, decir. Ya no sé ni lo que digo. A ver, agarrar y empujamos esto para tirar abajo, porque... Tricole tiene miedo a estos espejos. Es un bicho cagón. ¿Qué queréis que os diga? Vamos, tico. ¡Uy! Que se cae esto. Venga, ahora va a saltar. Es que llevo muchísimos meses con el saludo. Que... Y de hecho mucha gente me había preguntado... ¡Oye, Sakura! ¿Y qué saludo vas a hacer? Y yo... Y yo le dije... Yo qué sé, no tengo ni idea. Vale. No tengo ni idea de qué saludo voy a hacer. Lo que me salga. Y no sé, creo que ya hago unos cuantos vídeos y ya es el momento oportuno de hacer un saludo bastante... ¡Vamos, Trico! Un saludo, bueno, mejor de lo que es. No es que sea bueno este, pero bueno. Lo que aprendemos de este juego es que hay que tener mucha paciencia con Trico, porque él se toma las cosas muy despacito. Vamos, Trico, ya no hay espejo ni hay nada. Pero esto es un castigo divino. Por favor, Trico. Por ahí hay como unas de esas que están por la pared, de hierbas de esas. No sé si podría ir por ahí. Bueno, ahora ya es tarde, así que... Bueno, Trico rompe un poquito las cosas, eso lo sabemos. ¿Y ahora qué hago yo? Es que en teoría Trico tiene que mirar para aquí. Ah, sí, vale, ahora. Trico, me tenía que coger el Trico. Os lo juro que Trico me tenía que coger con la boca, como ya he hecho alguna vez. No sé por qué no lo ha hecho. Bueno, vamos allí. Ah, estamos abajo, si no, iba por el otro sitio, a ver. Y ahora hay que esperar otros cinco minutos a que Trico salte. Me encanta Trico, pero es que me vuelve loca, en serio lo digo. Vamos. Trico, por favor, te lo pido. Ahora va a saltar. Corrín, vale. Ahora vamos a esperar a que Trico se ponga más cerca de nosotros. Para que me pueda coger. Porque yo sé que él me tiene que coger, así que... Ahora, vale. Ahora, vale, bien. Gracias, Trico. Es un amor. Simplemente hay que me estresar un poquito. También digo que yo no tengo mucha paciencia, así que... Es nada mal que me estresen. Aquí no hay nada. Vale, pues tiramos esto. Que algo... O ya ando algo tonto, no sé, con la cámara. O ya ando algo va. Así. Qué bien ¿Saltas? ¿Voy yo? No sé ¡No! ¡Voy yo! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué me va a dar algo cuando veo estas cosas? ¡Ay, Dios mío! De verdad que me va a dar algo Es que yo no me acordaba Que había que estar allí atrás Vamos Salto, sube Que hay que ayudar ahora, chico Yo hasta aquí, aquí lo ayudo Y yo no sé cómo hacer más Así que Si a partir de aquí soy algo más torpe de lo normal Ya sabéis qué es Bueno, no me lo puedo querer, de verdad Ahora Así Vale A pesar de que no veo nada ¡Uf! ¡Por fin! No sabía que íbamos a saltar así Aquí arriba, quiero decir La verdad es que es precioso el paisaje Es un paisaje súper, súper bonito Bueno, vamos todo por adelante Que por lo que estoy viendo Había unos espejos de arriba Arriba de todo Vamos a tener que subir arriba, así que Ay, sí, ya me acuerdo Ahora por aquí había unas armaduras Intentaré no contar las partidas Es que yo cuento todas las partidas Las películas, en series Yo que sé Todo lo que pasa en el mundo Bueno, solo voy a contar esto que lo que sé Aquí hay unas armaduras Y tengo que hacer algo Porque Trico no va a venir por el espejo Así que lo tengo que romper Claro, mira, va a venir ¡Joba! ¿Y me están dando...? No me lo puedo creer No sé cómo tengo que hacer No está ¡Ay! Por aquí Tiene que ser por aquí ¿Y ahora? Es que tengo que subir aquí arriba Vale ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Trico Oh, que no voy a ir Tengo que subir ahí arriba Es que no sé por dónde subir Es que no sé si es por aquí Creo que sí que es por aquí Dios mío Dios mío La bestia se nega va a avanzar ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Por qué a mí me matan con esas cosas? Pensé que solo Las armaduras solo me podían golpear Pero no pueden solo golpearme Es que Lanzan ese rayo Que Mis tatuajes se aquelan ¡Ay! Dios mío ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago? Es que me cogen Es que me cogen Definitivamente hay que bajar Vale Ah, vale Ahora subimos por aquí Bien Estupendo Ah, y aquí no me hacen nada Aquí arriba Claro Porque esa se queda allí con trico Y la otra No tengo ni idea de dónde está Vale Así que Tengo que subir Supongo, ¿no? Subir hasta aquí Vale Vale, bien Y nos recogemos la comida Trico Vale Vale Y ahora Bájame Vale ¿Cómo no podemos? Ah, esperad A lo mejor Es que no sé ¿Qué tengo que hacer? Ah, vale Bien, vale Bien No me lo puedo creer Tengo que hacerlo rápido Ay, tengo que hacerlo rápido Rápido Bien 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 Bien, lo hemos conseguido Y ahora como no me pasa el espejo Ah, empujándolo Vale, así Bueno, me ha costado lo suyo Pero, en fin Vale, por fin ¿Nosotros podremos avanzar o no? Yo creo que sí Pero es que no sé si tenemos que tranquilizar a Trico Hay que tranquilizarlo Hay que tranquilizarlo Bueno, la verdad es que está bastante tranquilo Uy, ¿qué le ha pasado al juego? Se ha vuelto así como raro Así Ah, vale Por aquí para que pase Así Así Y Rotrico puede venir Vale Y ahora Él se viene por... Ah, no Venimos los dos Vale Intentaré no caerme Trico, no seas tan bruto Vale Intentaré no caerme Vale Así no ¿Qué tendré que hacer aquí? A ver Piensa Si vamos por ahí A ver A ver A ver A ver A ver A ver No Quiero ir al otro Bueno Pues Nos subimos aquí Trico No tengo ni idea De lo que hacer aquí Vale Vale Lo que entendemos es que Trico no le gusta No No sé Que no sé lo que entendemos Vale A ver No 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 quería hacer eso Bueno Tenemos que esperar un rato Que el niño se cure A ver Ahora Vale Por aquí no podemos subir No Por aquí no Anda Por aquí Explorando por aquí Por aquí no Vale Por aquí tampoco Ay Dios mío Vale No Vale Es que ahí no le llego Claro Es que si me tiro Me muero Así que Yo creo que la única solución Es subir aquí Creo O hacemos No lo sé No tengo ni idea Vale Vale chicos Entonces Como no tengo ni idea De lo que hay que hacer Lo voy a mirar en internet Como hay que hacer Y luego Os lo enseño Hasta ahora Muy bien Después de mucho intentarlo Efectivamente era aquí arriba Donde Tico nos quería subir Y aquí hay comida Aquí He estado viendo un vídeo Pero era como Decíamos No era por ahí Era el único camino Simplemente que me ha costado Muchísimo trabajo Que Tico pues Se ponga ¿Dónde está? Tico come Vale Así que vamos Solo por aquí Ay que mono Así Entonces por aquí Tenemos que hacer Bueno Unas cuantas maniobras Espero no caerme Ay Antes lo digo Antes me caigo Jova A ver La comida la tiene Pues no Hasta aquí Perdón Tico ¿Por qué no la coges? Vale Así que vamos A volverlo a hacer Tenemos que apuntar Bien a las cadenas Que es Lo que veo Así un poquito Más complicado Vale Así Ahora voy a apuntar Muy bien Un poquito por aquí Otro poquito por aquí Así Vale Bien Me encantaría saber Qué ha pasado en este sitio Es que Aún sigue habiendo Demasiadas preguntas Sin respuesta Espera Aquí es donde Vale En este Así Así No Jova De verdad Otra vez Estoy apuntando Muy bien Vale Vale Arriba Vamos No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Y estaba apuntando bien Esto es increíble Y está claro Y está claro que cuando una cosa No te sale No te va a salir Me pasa bastante En el Dragon Ball He estado jugando un poco Dragon Ball Universe 2 Y ahí sí que me pasaba Y ahí sí que me pasaba Y ahí sí que me pasaba alguna cosa Madre mía Y si no me pasaba Buf De que no me salía alguna técnica O algo Guau Me volvía loca A ver ahora Así Vale Bien 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 Por lo menos Hace como sea En la tabla Estás bien Ahora tienes que correr un poco Mal Así Y ahora Estamos junto al espejo No Si es este Vale No puede subir A ver Que se hace ahora No tengo mucha idea De lo que hacer ¿Cómo rompo el espejo Yo ahora? ¿Digo dónde está? No tengo ni idea De cómo romper el espejo ¿Por qué no he visto El vídeo de este chico Hasta el final? A ver Ah Con eso Vale Pero cómo podemos subir ahí A ver Ah Vale Ahora Ay No me fastidies No Ahí había un agujer Y no lo sabía No Sí que lo sabía Pero no me acordaba Vale Vuelta a empezar Vamos Corre 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 Vale Bien A ver Vale Así no puedo A ver A ver ¿Qué puedo hacer? Vale Así No Bájate Pero no tanto A ver Esta parte Sí que nos está Acostando algo Jova No A ver Vamos allá Seguramente es como Estaba haciendo eso, creo O tengo la esperanza, ¿por qué? Ah, tengo que ir a esa agujera El de arriba Es como si tuviera que jugar Con los cristales rotos Vale, así No Ah, sí, ya sé Ahora me tengo que bajar aquí Y ahora tengo que bajarme un poco más Ahí Y ahora tengo que ir A ese de ahí arriba Bueno, me ha costado pillarlo Pero lo he pillado Así Y ahora tendré que volver Sí, creo que sí Ahora me bajo aquí Y voy subiendo ¡No! A la derecha Derecha Dios mío Dios mío ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ahora vamos por aquí Ahora subimos un poco más Y ya estamos arriba Ahora, vale Y ahora tenemos que hacer esto Vale Y no tengo mucha idea de a dónde hay que ir ahora mismo Yo voy todo por arriba Y... Yo qué sé, es que no tengo ni idea Me parece tan extraño esta parte Yo voy todo por arriba Y supongo que el despejo tendrá que caer O así, porque... Vale, estamos arriba ¿Y ahora qué hay que hacer? A ver... Agarrar Ah, vale Y cae del otro lado Y ahora se cae Bien Por fin Y ahora podemos bajarnos para... Encontrarnos... Encontrarnos ahí con Trico ¡Vamos, Trico! Adelante No, solo no puedo ¡Vamos, Trico! Así Ay, no me fastidies Otro más Es como si alguien también quisiera escapar Con un... Bicho de estos de aquí Es que están muchos rotos Y ahora podemos bajar Trico, claro Eres un poco bruto, Trico Ay, nos está cayendo todo No Hola, la puerta está cerrada Qué bien ¿Y ahora cómo hacemos? Vale Vale Ya lo estoy viendo Vale, ya lo estoy viendo Pero lo vamos a hacer en el siguiente capítulo Así que... Espero que no esté tan liado como este Bueno, muchas gracias por verme ¡Chao, chao!